¿Qué es la mercadería? Estoy corriendo para comprar los productos de Autorama Bueno, acá recibimos mercadería Espagueti de piel de serpiente Pero miren, este no es cualquiera Es negro con azul Negro con azul de otra medida Este es 5 milímetros Este es 3 milímetros Para cuando quieren pasar un cable solo Este es cuando quieren pasar varios cables Pero este ya es más grande Este pareciera ser el de 12 milímetros 12 milímetros en negro Negro con rojo Más negro con azul Rojo y azul Vean Acá tengo el negro con rojo ¿Para qué? Este es un poquito más caro Que los que son colores plenos Porque viene tejido de dos colores Esto por ahí Si alguien quiere diferenciar Un ramal de otro En el mismo auto Y no tener colores tan visibles Tan llamativos Diferenciamos así Rojo con negro O negro con azul O negro liso Tenemos tres para diferenciar O azul pleno O rojo pleno Por ejemplo así Ah bueno Queda bárbaro Queda re bien Estéticamente En definitiva tenemos Rojo Azul Y negro De tres milímetros Cinco milímetros Doce milímetros Dieciocho milímetros Y veinticinco milímetros Y negro con rojo Y negro con azul Tenemos en Tres milímetros Cinco milímetros Doce milímetros Y nada más También tenemos piel de serpiente abierta Ahora te voy a mostrar Esta es la piel de serpiente Abierta ¿Y para qué es esto? Esto es así Es lo mismo Pero si yo ya tengo hecha La instalación O si tengo cables Con enchufes Que no los puedo pasar Por el piel de serpiente Normal Puedo Hacer más linda La instalación Usando este protector De piel de serpiente Abierta Hay también Varias medidas Esta semana También recibimos Las interfaces de volante Que nos estaban faltando Esto es una interfaz De comando al volante Esta es para Toyota Si uno quiere conservar Los comandos de volante Cuando cambia la radio Lleva esto Que sirve para eso O sea Esto Interpreta El lenguaje Del auto O sea Interpreta la señal Que el botón del volante Le está dando Y la transforma A la señal Que recibe Las radios Aftermark O sea Que el radio Original Se maneja Con diferentes señales Que el radio Que uno le está poniendo Entonces Esto lo que hace Es como si fuera Un decodificador Es una interfaz Recibe un tipo De señales Y las convierte En otro tipo De señales Y eso Eso es para mantener Los botones Del comando de volante Y en algunos otros autos También se usa Para mantener El reloj De arriba Que no se apague Cuando cambiamos La radio Mantener también Los sensores De estacionamiento Y un montón De cosas Ahora recibimos Por ejemplo Que estaba faltando La de Toyota Recibimos la de Peugeot Que va en el 307 Recibimos también La que va La que es de Volkswagen Que va en el Vento En la Amarok En el New Beetle En el Passat Recibimos de Honda Recibimos de Hyundai Recibimos Todas las que estaban En faltante Y estas son algunas De las interfaces De comando al volante Tenemos todos Los modelos Absolutamente todos Te muestro Lo que te estaba diciendo Antes Esta retiene El sensor De estacionamiento Original De Ford Por ejemplo Y también Retiene todas Las alertas De cinturones De lo que el auto Haga Junto con las interfaces Pongo así Así se ve de fondo Recibimos este adaptador Para micrófono de bluetooth Para poder conectar Un micrófono de bluetooth De los que nosotros vendemos En un Pioneer Que es de 2,5 milímetros El plug Lo normal En todas las radios Es que el plug Sea De 3,5 milímetros Y En Pioneer El plug Es de 2,5 milímetros Entonces por eso Trajimos este adaptador Para poder conectar Los micrófonos de bluetooth Esto se vende Cuando el dueño De una radio usada Perdió el micrófono De bluetooth O le cortaron el cable O quedó instalado En el auto Cuando sacaron rápido La radio Y necesita reponer El micrófono de bluetooth Junto con las interfaces También recibimos Algunos cables Que nos estaban faltando Como el de Renault Por ejemplo Este recibimos también La semana pasada Este es de Dice Isuzu acá Pero este es el que va En la S10 Por ejemplo Y todo esto Nosotros lo usamos Para hacer las instalaciones De los estéreos Sin cortar Los cableados Originales Acá tenemos Isso Y todos estos Son Los cableados Que nosotros Vendemos Y usamos Para eso Estos son Los cableados De parlante Lo mismo Que en la radio Pero cuando cambian Los parlantes No cortar El cableado Original Y tener así Una instalación Que puede volver Atrás Y allá arriba Tenemos los enchufes Bypass Esos también Recibimos ahora Junto con las interfaces De comando al volante Todo esto Viene de Alemania De nuestro proveedor De nuestro proveedor En Alemania ACB Ahí está la que usamos En el pasado Estos son accesorios De instalación Seguramente Casi todos Llegaron de Estados Unidos Y te muestro Que es Nosotros también Kit Bluetooth Para agregarle Bluetooth Manos libres Y audio streaming A estéreos Y a autos Que no traen Kit Bluetooth De iSample Por acá Anduvo la mano Del hombre Rompieron la cajita Sacaron el manual Para ver que era Eso seguramente En la aduana Algunos Cables Stinger Que estaban faltando Circuit Breaker Fusible térmico De Stinger Esto es buenísimo Fusibles Busman Estos fusibles Son de cobre Cobre puro Estos fusibles Aunque no lo crean Mejoran la calidad De sonido De los amplificadores Y Le da mejor Performance Al paso De la corriente Por eso Se venden bien Vamos a seguir viendo Por acá Bueno Estos cables También Como el que te mostré recién Cables Cables Las pinzas crimpeadoras Para los Stinger Ferrules Acá anduvo la mano Del hombre También Capaz que crimpearon Algo Bueno y en esta caja Tenemos todos los cables Para completar Los que faltan Acá A ver Que tenemos Acá Toyota Hilux Marco adaptador Para cambiar Para cambiar El estéreo Hyundai Kia Madre Hyundai Toyota Hilux Y acá llegó La reposición De los Stinger Ferrubles Llega Así Completamos Todas las medidas Esto Es Super Buen Es algo Nuevo La verdad Que a mi También Me asombra La cantidad Que se está Usando Nosotros Aparte de usar En las instalaciones También Distribuimos Y vendemos Esto Cinta aisladora De tela Tesa Viene de Estados Unidos También Estos marcos Son más De lo mismo Y acá Tenemos más Stinger Ferrubles ¿Ves? Mostraba Porta fusible Stinger Que este Nos estaba Faltando Estos Estos Son los que Ven en las instalaciones Que se pueden Hacer aéreo Este Para fusible MIDI Block Distribuidor Y más Circuit Breaker Todo esto Es para Completar Stock Novedades Cosas Nuevas 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 No han Llegado Pero bueno Si te estaba Faltando Algo De esto Ya sabes Que vino Los No han De esto